Hola, ¿qué tal? Esta es la lista de materiales que vamos a utilizar para nuestra lapicera, nuestra manualidad del día de hoy. Hola, yo soy Karen. Bueno, vamos a tomar la caja de leche y procedemos a quitarle la tapa. Bueno, en caso de que tenga tapa, mire, vamos a despegarla así, de esta manera. Despegamos nuestra caja y ahora vamos a abrirla totalmente. ¿Para qué? Para forrarla con este papel. Ustedes pueden elegir cualquier diseño, el que les guste. Vamos a pegarlo con la pistola de silicón, con mucho cuidado, como siempre les recomiendo, no vayan a quemarse. Recuerde que está caliente. Vamos a pegarlo así. Y bueno, ahora vamos a hacer los dobleces como estaba antes y volver a pegar nuestra caja para dejarla prácticamente como estaba, con mucho cuidado. Hay que pegarla y hay que volver a su estado natural, la caja de leche. Y ahora procedemos a ponerle esta película de forro de plástico. Y con nuestro pegamento colocamos ahora el velcro de esta manera. Ponemos esta parte aquí y la otra parte del otro lado. ¿Vean? Así se puede sellar ya. Y ya prácticamente está lista nuestra lapicera. Colocamos los lápices en el interior y luego les cerramos y miren, quedan asegurados para que no se nos pierdan. Abre y cierra fácil. ¿Qué les parece? Ay, hermosa. Yo soy Karen. Hasta la próxima. Esto fue Cosotas.